En el primer momento que oímos que Obama iba a Puerto Rico, soy una más de los que nos sentimos inmensamente contentos, orgullosos de que vaya a la isla. Mildina Faura hace parte de los 434.092 puertorriqueños que hoy viven en el estado Jardín. La cifra más alta tras el estado de la Florida en el que casi 850.000 boricuas se han establecido y quienes a diferencia de sus connacionales en Puerto Rico pueden votar por presidente. Honestamente yo creo que Obama está haciéndolo bien. Yo no sé si es para la campaña, yo no sé decir. Alfonso Faura, de 21 años, reconoce la importancia de esta visita, la primera después de 50 años cuando John F. Kennedy pasó la noche en Puerto Rico. Esto es un señal que el americano es también humilde y compasionante y también tiene mucha compasión con las personas que son desde ese mundo. Como uruguayo, como hispano en general, estoy muy contento de la visita de nuestro presidente a Puerto Rico. Pero en medio de la cálida recepción, el presidente Obama encontró presión por parte de esta comunidad para que cumpla con su promesa de adelantar un proyecto de reforma migratoria comprensiva y ayudar a solucionar el problema del desempleo, que pasó del 13.1% cuando asumió la presidencia a 15.9% actualmente. Y de acuerdo a los analistas, esta sin duda será una visita histórica, no importan los resultados de la reunión entre el presidente y el gobernador de la isla. Desde Pretam Boy, Celia Mendoza, News 12, New Jersey, en Español.